¿Cómo se pretende regular el cierre de las tarjetas de crédito? ¿Cómo se pretende imposibilidad para cerrar la tarjeta? Porque la tarjeta también sigue cobrando intereses, siguen cobrando comisiones por la mantención de esa cuenta. Entonces la idea es que las personas se puedan pagar la cuenta o quedar con una deuda, pero que las casas comerciales no mantengan, por así decir, en condiciones de rehén a las personas y que cada cual tenga el derecho simplemente a cerrar su cuenta, que eso esté establecido en la legislación, que es la Superintendencia de Instituciones Financieras y Bancarias, bajo la cual hoy día está la supervisión de las tarjetas de crédito, puedan abrir ese derecho porque no puede ser que las personas muchas veces por desinformación adquieren una tarjeta y posteriormente es como una especie de pesadilla a la cual no se puede salir nunca. Han ingresado a trámite dos proyectos de ley, uno que permite el cierre de las tarjetas y otro que elimina esto de la prueba y aprobación de las tarjetas, entrega más transparencia desde el punto de vista de las informaciones que deben estar presentes en la tarjeta. La gente tiende a fijarse en el valor de la cuota, pero no aparece la información respecto de cuánto le terminan costando las cosas. Al final, todo lo cual se hace de manera, yo diría, con propósito en el fondo comercial, no se entrega toda la información, porque si la gente supiera cuál es exactamente el precio final, con toda seguridad tratarían de pagar al contado, porque, digamos las cosas como son, para muchas casas comerciales el negocio, más que en vender, está en prestar, y en prestar en condiciones que son totalmente inadmisibles, mucho más caras que cualquier crédito que pudiera prestar otra institución financiera.